Gracias, oiga, pues muy contento platicando aquí con mis amigos del PRD, ¿no? ¿Cómo dicen que el que de amarillo se viste en su hermosura confía? Es correcto. Bueno, presento a mi amiga. ¿Cómo estás, padrón? Buenas tardes a todas y todos los seguidores del mexiquense. Saludos. Gracias. Señor diputado. Diputado Paco Huacuz de Michoacán, aquí estamos con todos. Gracias. Siluano Abriol es próximo presidente de México. El hombre enamorado. Por amor por México. Por amor a México. Eduardo Espíndola. Eduardo Espíndola, amigo, desde hace muchísimos años de este señor que al mexiquense lo ha posicionado como la marca Color Café del Estado de México. Gracias. Pues la verdad que sigue esta charla, es este, quiero balconearme yo. Anteayer cumplimos 23 años en la tercera etapa de mexiquense. Entonces, quiero mandar este mensaje, pues que estamos celebrando nuestro aniversario. 23 aniversario, felicidades. 23 aniversario y que todos me han pasado por ahí. Sí. Claudio, no. ¿Cuántas veces? Desde que era una adolescente. Sigue siendo una adolescente. Sí, claro. Y aquí nuestro amigo, entonces, esa era la razón, ¿no? Felicidades. Mándame el mensaje ya para... Mandarles un caluroso saludo a mis amigos del mexiquense, a quienes hacen posible que todos los días se vean y se escuchen. Gracias a todos los amigos que iniciamos manejando una combi que él nos ha seguido y que nos ha impulsado y que le ha dado difusión buena y mala. Siempre ha sido un crítico, nunca ha sido servil, nos ha dado a veces con todo. De verdad, debemos de conservar periodismo como el de Juan Manuel Padrón. Y decíamos, eso es lo que hace democracia, que hay hombres valientes que se atreven, han sido críticos de gobiernos, ha destacado cuando alguien hace algo bien. Y la verdad, la marca, yo recuerdo y lamentablemente que se tenga que desperdiciar a veces la naturaleza, pero para mí seguiría siendo un amante del periodiquito Color Café que distinguió y que creo que ha sido la marca muy especial de Juan Manuel Padrón. Oye, no es periodiquito chiquito, pero grande. A ver, espérame, a ver. Antes de que se vayan, el periodismo comunitario y la denuncia social en Ecatepec nació con Juan Manuel Padrón y el mexiquense. Muchas felicidades al equipo y a los seguidores, síganlo haciendo, hacen muy bien. Para que vean cómo me balconé bien, ¿no? Gracias. Por cierto. Gracias. Gracias. En tu tierra. Gracias. Gracias. En el muerto. Hay un periódico que se llama El Chiquito. ¿Sí? Bueno, gracias. Muy amable.